Hola Sagitario, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alav vamos a hacer una lectura para ver las bendiciones del mes de junio que vienen hacia ti. Recuerda Sagitario que estas son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo. Recordando que el sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física o lo que te puede afectar físicamente y el venus el amor. Sagitario, tómalo positivo, inviértelo en tu vida, trata de todos los días dar las gracias y siempre esté abierto a recibir cambios, buenas nuevas y recordar que estás en proceso de crecimiento. Los procesos a veces son muy, muy difíciles, pero los resultados son muy, muy buenos. Sagitario, al final de esta lectura vamos a contestar una pregunta como todos los meses con la carta de los ángeles. Así es que por favor piensa en tu pregunta y al final va a ser contestada. Puede ser un simple sí o no o puede ser algo un poco más elaborado de parte de los arcángeles. También por favor suscríbete en nuestro canal, deja tu comentario, tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar. Y síguenos también en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción. Al final de la lectura también vamos a ver los números de la lotería por si quieres jugarlo, los números de la suerte. Y vamos a ver la numerología de tu lectura para ver qué arcángeles, cómo los arcángeles pueden ayudarte numerológicamente. Sagitario, es posible que tengas que evitar discusiones y estrés en el área laboral y malos entendidos. Así es que tómalo en cuenta. Sin más preámbulos, vamos a ver qué pasa en el mes de junio. A veces me quedo pensando porque los arcángeles me muestran cosas. Energías muy interesantes. Tienes energía del ermitaño, energía virgoniana por si estás lidiando con una persona de ese signo. Pero es una energía de espera, de encontrar iluminación, claridad y paz. Puede ser que necesites un tiempo contigo mismo. En el área laboral veo que vas a estar trabajando. Si estás en silencio, donde no tienes trabajo y donde sientes que no evolucionas y no avanzas, en el mes de junio eso va a terminar y te va evolucionando. Porque me presenta la espera y después trabajo. Lo que quiere decir que después de la primera semana del mes de junio vas a tener algún tipo de buena alegría. Viene felicidad hacia ti. También vas a tener algún tipo de buena noticia de parte de un hijo o algo que tenga que ver con un hijo. Veo figura materna. Es posible que alguno de ustedes vaya a tener la noticia de que va a ser madre o que van a tener un bebé en la familia. También puede ser que tú tengas un desarrollo en tus habilidades psíquicas muy bonitas. Veo que hay una situación donde tienes que cuidarte en los medios sociales de personas que son falsantes o que quieren robar dinero, que te prometan cosas o negocios falsos y quieran como quitarte algún tipo de, como sacarte dinero. Pero de alguna forma u otra prometiéndote cosas falsas. Aquí veo que hay una situación donde se va a resolver un malentendido en el área del hogar. Para los que tienen un matrimonio va a estar más estable en el mes de junio. El área de las finanzas veo que vas a desarrollarla bastante bien. Vas a recibir una buena noticia o un gran empujón financiero. Bueno, ya sea que tengas un nuevo empleo o este proyecto que estás haciendo salga bastante bien o tengas más ventaja en tu negocio o reconocimiento. Hay un gran movimiento de lo que estaba estancado. Sagitario, aquí está el signo de Virgo, el signo de Leo, Capricornio, Taurus, también Cáncer y Acuarios. Por si estás lineando con uno de esos signos. ¿Qué más sucede en el mes de junio? Aquí veo que hay una sugerencia de no permitir que el pasado te eche para atrás. Ya sea una persona del pasado en una decisión que tienes que tomar o pensar y culparte por algo que sucedió en el pasado. Aquí veo que vas a resolver un problema. Puede ser que alguien te juzgue por perdonar a una persona. Como que haya personas que tengan opiniones acerca de tu vida personal. No les hagas caso. Veo que hay una gran transformación en tu vida. También sales de energías negativas. Descubres una persona que trata de persuadirte como para que le des algo y es una persona farsa. Puede ser una amistad falsa o una persona que quiera acercarse a ti solo para sacarte dinero o algo así. Veo que recibes un regalo y también muy buena fortuna, Sagitario. Hay una persona que quiere ofrecerte amor o tu vida amorosa va a empezar a elevarse y a estar más estable. Algunos de ustedes reconsideran una decisión de separación y veo como que el amor triunfa en algo donde había mucha conspiración de separaciones. Si estás soltero, es posible que haya alguien que viva a distancia que quiera tener una relación contigo. Es posible que tengas que decidir porque veo más de una persona interesada en ti. ¿Qué pasa con Sagitario en el mes de junio? Veo que vas a tener mucha guía. Puede ser espiritual. Viene dinero hacia ti. Algún tipo de avances en el área del dinero. Cambios en esa área. Veo que tienes que mantener tu balance en tu vida. Viene dinero. Algún tipo de negocio que triunfa. Una venta que se cierra. Veo también que hay alguien que deja tu vida. Puede ser que hay una amistad que se aleje o tú le dices a alguien que deje de hablarte, por favor. Puede ser la persona que te pide dinero. No porque te pida dinero, sino porque esta persona es traicionera. Como una energía de enredos. Aquí veo que vas a tener algún tipo de guía. Puede ser guía espiritual. Puede ser guía financiera, porque alguno de ustedes se va a topar con algún tipo de montón de dinero. Buena suerte. Ponle mucha atención a tus finanzas. Y ponle atención a tu salud. No veo que estés súper mal de salud, pero sí que el estrés te puede hacer daño. También cuídate mucho de dolores de cabeza. ¿Alguno de ustedes se resuelve un malentendido con su pareja? Veo una situación de traición otra vez. Una persona que deja tu vida por esta misma situación. Y veo que tú tienes un nuevo comienzo. ¿Alguno de ustedes terminaron una relación con una persona bastante desagradable? Y te veo transformándote y cambiando. El mes de junio vienen cambios y vienen sueños hechos realidad. Para los que están trabajando en los medios sociales, prepárate porque viene como un gran empujón para ti. O un reconocimiento. Aquí veo que tú sientes como que nadie está para ti, que nadie te ayuda. Y te sientes como un poco atrapado, reprimido o restringido. ¿Alguno de ustedes restringido en una enfermedad? Donde veo que va a haber una evolución y tu cuerpo va a responder positivamente. Dale gracias al arcángel Rafael y al arcángel Miguel. También hay una situación donde hay restricciones económicas que van a ir siendo eliminadas. Sagitario, si tienes que hacer un viaje, veo que te va a ir bien. También trata de limpiar tu pasado. No controles absolutamente nada. Recuerda que los arcángeles te protegen y trata de vivir el presente. Aquí veo que viene energía de curación para alguno de ustedes. También tu intuición va a estar súper alta. Cuando tengas un nuevo comienzo, cuando te esté yendo bien, no te llenes de paranoia. No pienses que las cosas van a arruinarse, de que alguien va a venir a empachar tus sueños, de que algo va a salir mal. No pienses en nada de eso porque veo mucho positivismo, pero tu mentalidad va a tener que ser positiva también. Si tienes un proyecto de negocio, prepárate que va a empezar a ir mucho mejor. Aquí veo que tú vas a descubrir tu propósito de vida. Vas a estar más maduro, más guiado, más protegido. Hay muchas cosas que te vas a poner a pensar en el pasado. Qué hacías que ahora ya no haces y vas a ver cuánto has cambiado. Veo que hay más creatividad en tu vida. Algunos de ustedes son artistas o escritores. Y veo que tienen misiones de vida muy bonitas, de llegarle a la gente por medio de su arte. Veo que hay una situación donde tu familia va a ser restaurada para alguno de ustedes. O hay algo en el amor que has tenido mucha paciencia y por fin lo vas a lograr en el mes de junio. Como algún tipo de paz, armonía. Vas a estar radiante. Mucha paz viene hacia ti. Escucho el poder de la paz. Sagitario, aquí veo que las intenciones de manifestación que has puesto van a empezar a desarrollarse. También hay como algún tipo de talento que tienes tú, de tus ancestros, para manifestar. Veo que alguno de ustedes ha pasado por una situación donde tenían pocas posibilidades en el área del amor. Se sentían solos, destrozados. Y ahora viene energía familiar. Si querías tener una familia, está disponible para ti. No quiere decir que la vas a tener el mismo mes, pero se te van a abrir puertas para que esas posibilidades lleguen o conocerás a alguien con quien la vas a formar. Si tenías una familia y las cosas estaban fuera de balance, viene mucho balance entre ustedes. Muchos cambios positivos. Veo que las cosas van a empezar a acelerarse. Después de mucho sacrificio, vas a ver resultados. Alguno de ustedes va a tener una alianza con alguien o algún tipo de situación donde vas a hacer una sociedad. O puede ser que te acepten algo que tiene que ver con un negocio. Veo que vas a estar recogiendo dinero. Vas a estar en el área material muchísimo mejor. Escucho mejor que nunca. Puede ser que tengas tu primer pago en el mes de junio en tu trabajo. Aquí veo que vas a estar muy controlado. También vas a empezar a estar más espiritual para alguno de ustedes. Sagitario, veo que tienes que creer en la magia que tienes dentro, en el poder de la curación divina. No pierdas la fe. Tu vida va a empezar a restablecerse. Algunos de ustedes tienen el poder de la adivinación o son extremadamente sensibles. Háganle caso a su intuición. Veo que tienes que dejar el miedo de lado. El miedo al fracaso. El miedo a volver atrás. El miedo a que te vuelvan a engañar a alguien que le diste una oportunidad. Te veo más motivado. También veo que le vas a poner limitaciones a algunas personas en tu vida. Muchas limitaciones. Algunos de ustedes tienen limitaciones corporales en su cuerpo y veo que van a recibir paz. Van a recibir paz y salud. También si tienes limitaciones en cuanto al área financiera, dale la bienvenida al progreso. Veo mucha protección angelical. Solamente tienes que confiar. Recuerden que tener fe es creer en lo que no puedes ver. Pero tu intuición está tan alta que te está mandando a que entiendas y que sientas que vas a progresar. En el mes de junio veo que ves las cosas de una forma diferente. También te veo como que te abres o alguien abre sus sentimientos contigo. Una persona que era fría y distante ahora va a estar más fácil de tratar. Va a confesar cómo se siente. Puede ser en algo familiar como que se deja ir algún tipo de carga. Veo que hay una manifestación que va a empezar a florecer en la vida de ambos. Si tiene hijos con esta persona, yo veo que el tiempo va a darte la razón en algo. Si hay personas que están en tu contra, te veo ganando. Hay como una ganancia que viene hacia ti. Para los que están buscando familia o quieren tener un bebé, es posible que en el mes de junio haya concepción. Lo que quiere decir que puedes quedar embarazada o puedes embarazar a alguien. Aquí veo que hay unas vacaciones que alguno de ustedes va a tomar y veo que te va a ir muy bien. También va a haber mucha reflexión en el mes de junio para ti, donde vas a ver tu vida de una manera distinta. Alguno de ustedes va a tener como una reconciliación. Alguien te va a confesar la verdad de sus verdaderos sentimientos. Veo que viene como más estabilidad financiera o pagas una deuda. Me gusta mucho que tu vida va a empezar a restablecerse. También veo como que hay muchas cosas que tú lamentas y te sientes un poco solo. Y en el mes de junio vienen cambios en ese aspecto, donde vas a tener mucho por el cual agradecer. Aquí veo como que hay algo que se arregla después de haberte sentido abandonado. Hay una persona que reconoce que te abandonó emocionalmente y quiere darte su corazón con mucha lealtad. Está de ti perdonar a alguien, pero veo que esta persona es honesta. También veo como que te vas a liberar de cargas. Vas a cambiar tu vida y permitir que bendiciones lleguen a ti. Sagitario, en el mes de junio veo que hay mucha buena suerte. Algunos de ustedes van a empezar a ver como su energía se mueve grandemente. También yo veo como que el mundo te necesita. Puede ser que trabajes o estés en contacto con personas. Te veo también que estás creciendo personalmente. Hay gente que te va a acusar de que cambiaste, pero veo que es como parte de la vida. Tú te vas a dar cuenta de que vale la pena la espera con algo o con alguien. Puede ser que alguien te pida matrimonio después de dos años y medio de noviazgo. Veo que puede ser que esta persona esté muy atraída a querer casarse contigo. Alguno de ustedes va a conocer a alguien donde va a haber matrimonio en el futuro. Veo que tú saliste de una situación abusiva y ahora te mueves a un nuevo comienzo muy bonito. La persona que está soltera. Aquí veo que la persona que está soltera salió de una relación cálmica y se está como renovando su vida. Veo que viene abundancia, viene un alma gemela. Si estás en separación de un alma gemela, esta persona te va a pedir perdón. Veo mucha restitución de tu vida e integración de la misma. También hay una situación donde tu estado va a cambiar. Esto quiere decir que vas a encontrar la paz que quieres o vas a encontrar como algún tipo de tranquilidad o estatus social más elevado. Veo amor y estabilidad que viene para los sagitarianos. También algún tipo de viaje. Hay alguien que está a distancia que quiere cambiar las cosas, quiere darte un regalo y quiere volver las cosas oficiales entre ustedes. ¿Qué sucede con el signo de Sagitario en estos momentos? Veo que alguien quiere ser justo contigo. Va a haber una situación donde alguien va a reconocer su injusticia. Va a mover las cosas más rápido. Se va a lanzar, pero no quiere cometer un error. Hay alguien que está pensando en un nuevo comienzo y ya no va a resistir más al amor que siente por ti. Alguno de ustedes es una reconciliación donde alguien quiere cambiar su proceder. Otro de ustedes es una persona que retenía sus sentimientos y quiere explorarlos contigo. Sagitario, vamos a ver qué está pasando en tu energía en el mes de junio. Una situación donde independientemente vas a estar económicamente mejor. Puede ser que te den un aumento de sueldo, que hables con tu jefe o que tengas una entrevista que sea muy exitosa. Te veo también como que progresas. Alguno de ustedes tiene una oportunidad de tener un bebé, un embarazo o in vitro va a salir muy bien. Veo una reconciliación de un hogar. Ahora, si tienes hijos con una persona, va a haber un cambio después de que hubo un final o una decisión que debió haberse tomado por algo que era tóxico. Hay alguien que va a prometer dejar una adicción para que las cosas vayan mejor entre ustedes. Muy interesante energía. Aquí está el sino de Aries, Capricornio, Scorpio, Taurus, Leo, Virgo. Veo que hubo mucha espera para que llegara la paz y para que te dieran una disculpa para ofrecer tu amor y que te lo reciban. También veo que estabas dispuesto a cortar de tu vida lo que no te servía y las cosas han cambiado. Se terminó el problema, pero veo miedos emocionales de que todo vuelva atrás. Aquí veo el sino de Pisces, Cáncer, Scorpio. Veo más armonía con los hijos si los tienes o vas a poder tener la familia que tanto querías. También aquí veo una persona dispuesta a luchar por ti. Te veo aprendiendo mucho y veo una situación donde hay reunión y celebración. Algunos de ustedes lo van a invitar a una fiesta en el mes de junio. ¿Quién viene hacia Sagitario en el mes de junio? ¿Quién viene hacia Sagitario? ¿Puede ser que había silencio entre tú y alguien más o hizo una reconciliación? ¿Para alguno de ustedes esta persona vive lejos o había una separación emocional? ¿Veo reunión? ¿Veo un sueño hecho realidad donde viene más pasión? ¿Alguien que quiere ofrecerte su corazón después de una espera? Hubo como una espera entre ustedes. Y aquí veo que se termina. Puede ser que alguien diga de verdad que quiere cambiar algún tipo de forma de ser, toxicidad, adicción. Y veo que esta persona ha pensado mucho en eso. No quiere perderte. Una disculpa. Si tienen hijos por los hijos. Algún tipo de malentendido, engaño. Y veo los hijos aquí. Te extraña. ¿Le conviene a Sagitario aceptar a esta persona? Aparentemente sí, hubo una lección o valor que tienen hacia ti. Y veo que viene mucha pasión. También que te va a entregar más que migajas. Y veo que tienes que ser tolerante, pero siempre, nunca olvides quién eres tú, Sagitario. Aquí veo que le has tenido mucha paciencia. Puede ser una relación de más de siete años. Si tú deseas en tu corazón y hay amor de tu parte, sí te conviene. Persona nueva que venga en el mes de junio para los solteros. Veo que esta persona la conocerías en el área laboral. También esta persona puede ser que venga de otro sitio. Tiene familia en otra parte. Esto quiere decir que tuvo hijos o tiene compromisos en otra parte. Esta persona, ok, si esta persona está separada de su pareja, es posible que vuelva. Es posible que haya una reconciliación y que ustedes empiecen y que no termine. Un triángulo amoroso es inaceptable. Me dicen, no aceptes. Ok, muy bien. ¿Qué más necesita Sagitario saber en estos momentos? ¿Qué pasa en el mes de junio para Sagitario? Su situación. Descanso para alguno de ustedes después de mucho luchar. Viene una gran verdad y una gran alegría. También descanso o salud. Recuperación de salud. ¿Cuál es el tema del mes de junio para Sagitario? Por fin alguien está aprendiendo o por fin vas a alcanzar lo que tú quieres. Un sueño hecho realidad. Vas a estar hablando de algo que logras, que tú estás muy feliz. ¿Cuál es la meta y el propósito del mes de junio? Algo que manifestaste viene hacia ti. El propósito de alcanzar tu meta monetaria veo que viene hacia ti. ¿Qué obstáculo vas a sobrepasar en el mes de junio? El obstáculo de no amarte más a ti mismo, de darte tu valor, de aprender a decir que no y de no recibir migajas. Y viene amor real hacia ti. ¿Qué vas a cumplir en el mes de junio? El gran wow del mes. ¿Cuál es el wow para Sagitario? Más trabajo. Ganarle a la competencia. Ser tú mismo y celebrar en familia algún tipo de logro. ¿Qué tienes que evitar? Alguno de ustedes va a comprar su casa o le van a probar una casa. ¿Qué tienes que evitar en el mes de junio? Pensar en negativismo, pelear con tus hijos, depresión, sobrepensar las cosas, pensar que alguien va a volver a ser negativo. ¿Dónde vas a encontrar apoyo de parte de los ángeles y arcángeles, familiares y amigos? En que no te confundas, en que aprovechas la buena suerte y la buena fortuna que viene hacia ti, en que tomes una segunda oportunidad de ser feliz. Entonces, se terminó un periodo doloroso de tu vida. Para Sagitario, ¿qué más Sagitario necesita saber? Veo que has pasado por ansiedad, obsesión, sobrepensar las cosas y ahora vas a tener el valor de soltar. Alguno de ustedes va a tener un empleo nuevo o van a tener una oportunidad muy buena de dinero. Aquí veo que has sobreanalizado mucho las cosas. Trata de mantener tu vida privada en privado y recuerda que tú eres fuerte. ¿Alguno de ustedes quiere tener su propio negocio? Veo que lo van a lograr. Sagitario en el área del amor. ¿Qué sucede con Sagitario? Vas a recibir y vas a aprender a decir que no a algunas personas. Vas a dejar atrás karmas. Situaciones donde no había despertar. Energías como que no estaban buenas para ti y el miedo lo dejas detrás. ¿Alguno de ustedes le va a decir que no a una persona que le gusta mucho pero que es un karma? Puede ser que esta persona esté casada o algo así. Y vas a recibir algo hermoso. Alguno de ustedes va a volver a reconciliarse con una pareja que hubo destrucción y decepción en el pasado. Aquí veo que hay una oferta genuina. Puede ser un matrimonio de un largo tiempo. ¿Qué más sucede? Tiempo de abandonar situaciones malsanas. También puede ser que tú le digas que no a alguien si no deja una adicción o algo así. Aquí veo que tu intuición va a estar muy alta. Y recuerda que tienes un corazón hermoso. No cambies. Cuida a tus hijos. Veo como que va a haber mucha creatividad para ti en el mes de junio. Viene ayuda para ti. Hay una situación donde tú vas a dejar atrás inseguridades. Te veo que tienes mucha empatía. Trata de no cometer el mismo error una y otra vez. Reconoce cuando hay señales para ti. Hay cosas que vas a reconsiderar. Otra vez aprender a decir que no. Cuando sientes que algo no está bien, simplemente no. Sagitario, aquí veo que tú vas a encontrar algo que estabas buscando. Vas a perdonar a una persona y también vas a reintegrarte con alguien. Veo que van a haber muchas señales del cielo para indicarte el camino en el mes de junio. También te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. En los números de la suerte, por si quieres jugarlo, tienes el número 60, el 73, el número 10, el número 22, el número 15 y el 17. En cuanto a tu pregunta, vamos a ver cuál es la respuesta para ti, Sagitario. Veo que sí, pero es como lo que estás pidiendo, pensando o lo que esperabas viene por medio de alguien más o alguien te va a dar la mano o va a pasar un milagro por medio de otra persona. Pero aparentemente es un sí. En cuanto a la numerología de tu lectura, tienes mucho el número 8. Tú vas a estar lidiando con situaciones de finanzas mucho en el mes de junio. Es posible que tus finanzas despeguen, que vayan mucho mejor, que tú sientas que tu vida va cambiando de manera muy positiva. Así es que felicidades y que tengas un mes fantástico. Sagitario, muchas gracias y muchas bendiciones. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.